Ahí estamos, luego leeremos el verso porque ya estamos listos para nuestra primera entrevista y quiero darle la cordial bienvenida a Gary Rodríguez, gerente general del IPSE. Gracias, Gary, siempre es un gusto tenerte y leer estas columnas que estás escribiendo, columnas de opinión en varios periódicos nacionales. Esta me llamó muchísimo la atención y, por supuesto, la historia que cuentas nos lleva a una gran reflexión. Buenos días. Silvia, muchas gracias por la presentación, contentísimo por la entrevista, ya era hora que se acuerden de tu hermano. Un gran abrazo y bendiciones para toda la audiencia, que sea un excelente día. Gracias, igualmente. No, si siempre estás con nosotros ahí, te vemos además a cápites importantes dentro de la historia de la exportación boliviana, por supuesto dentro de la economía. Esta historia que tú has relatado en este lindo artículo, producción agrícola tradicional versus agronocidio, agronegocio sería, ya estoy aquí confundida. Tiene una historia hermosa que me encantaría que puedas compartirla con la gente. Sí, Silvia, en primer lugar me gustaría hablar de las categorías de análisis. Cuando se habla de agricultura tradicional, muchas veces está enfocada en las prácticas ancestrales. Hasta hemos venido haciendo las cosas y hay que seguir haciéndolas así. Y se confunde lo ecológico con el no uso químico, en fin, en lo cual hemos respetado, hemos destacado en su momento, por ejemplo, en lo que respecta a la quinoa real orgánica. Esa que se produce en el espacio intersalar de Coipasa y Uyuni, que además tiene denominación origen porque no se podría producir esa calidad, esa quinoa con esas cuatidades que tiene, ¿verdad? Está bien eso. Es bueno tener un producto exclusivo, ¿no? Como el champán, como el roquefort, etcétera. Pero el mundo no siempre compra productos exclusivos. El mundo necesita alimentarse. FAO en el año 2009 pronosticó que la población que tenía en ese entonces siete mil millones de habitantes iba a llegar a nueve mil cien millones de habitantes en el dos mil cincuenta. Y dijo, el nivel de producción de los alimentos en el mundo del dos mil nueve para que no ocasione hambruna por los altos precios y la falta de producción allá en el dos mil cincuenta quiere crecer setenta por ciento. La población no para de crecer y el problema de producir alimentos en el mundo es que troquean tres limitaciones. Primero, no toda la tierra es cultivable, ¿no? Hay países que no tienen incluso vocación agroproductiva, no tienen territorio que nosotros tenemos. Segundo, no hay suficiente agua dulce que es necesaria, que también está en disminución. Y lo tercero, el cambio climático que implica inundaciones donde antes no había mucha agua o sequía donde antes sobraba el agua, el aumento de temperaturas, en fin, y esto ha aparejado con plagas que hace bajar el rendimiento. Entonces, frente a este escenario, no podemos seguir con las prácticas ancestrales. Entonces, ahí entra la ciencia y la tecnología. Y ahí entran las empresas que invierten, pero no pues diez millones ni cien, sino miles de millones de dólares, ¿para qué? Para avanzar en lo que se llama la agricultura de precisión, utilizando la tecnología, utilizando los satélites, el conocimiento humano, ¿para qué? Para producir más en la misma cantidad de terreno. Y esto de manera extensiva también, porque si hay vocación productiva, respetando las reglas de juego, respetando los planes de uso de suelo, para eso Dios nos ha dado la tierra, para que nosotros aprovechemos ese recurso natural de una forma sostenible y no nos falte alimento. Eso que se hace ahora con fines comerciales, se llama agronegocio. El negocio del agro, pero lo llaman denostando, estigmatizando los activistas que quisieran que la gente siguiera produciendo como siempre lo ha hecho. Y ahora sí entro en el tema. Resulta que en el año 2013, el gobierno boliviano, eso hay que destacarlo, hizo una gran tarea para que en el año 2013, en la propia sede de las Naciones Unidas, con el mismísimo secretario general Ban Ki-moon en ese entonces, con la presencia del entonces presidente Evo Morales, con la presencia de la primera dama de Perú, la esposa del presidente de ese entonces, lanzaron el año internacional de la quinoa, ¿para qué? Para promover el consumo de este superalimento. La quinoa se hizo famosísima de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque se mostró al mundo las características organolépticas de este cereal andino tradicional. Esta era la posibilidad, Silvita, de que nosotros, utilizando la ciencia y la tecnología, hubiéramos dado un salvo, sin perder la identidad, sin olvidarnos de la cultura, hubiéramos podido hacer las cosas distintas. Bueno, ¿qué pasó? El precio de la quinoa, y nosotros lo abiertamos, se veía. Esto estaba pasando en el año 2013, en el 2014, el precio de la quinoa del mundo llegó a estar en más de 6 mil dólares la tonelada. Eso es más de 10 veces lo que cuesta una tonelada de soya. Y claro, afectó a los productores porque hicieron una hoja, ¿verdad? Pero eso llamó la atención de muchos países. En aquel entonces Bolívar era el primer productor, primer exportador de quinoa en el mundo. ¿Qué pasó? Un vecino, el Perú, hizo acuerdos con el sector privado, se trazó un plan de largo plazo, dio financiamiento, tecnología, aplicación de ciencia, etc. Y ¿qué ha acontecido después de 10 años? Perú es el primer productor de quinoa en el mundo, es el primer exportador. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Nosotros vendimos en su momento 30 mil toneladas de quinoa por allá por ese año, el 2013, el 2014, a un precio de más de 6 mil dólares la tonelada. Hoy día, el precio de la tonelada está en la tercera parte. Y apenas el año pasado hemos podido exportar 23 mil toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de subir, hemos bajado. Y la mala noticia es que como hicimos tanta promoción en el año 2013 en beneficio de la humanidad, porque la FAO en ese entonces, Naciones Unidas dijo, el futuro de la contaminación del planeta puede venir a ser mejor en términos de acceso a alimentos, a superalimentos, con la quinoa. Decenas de países empezaron a producir. Y por aquel entonces yo recuerdo que desde IFSE, que es el homenaje a mi presidente de entonces, el ingeniero José Luis Landívar Boblet, cuando hicimos un seminario con la Fundación Ivox en La Paz, dio algunas sugerencias de lo que se tenía que hacer para no llegar a este momento. Lamentablemente no se escuchó. Muchos activistas, muchas ONGs verdes, dijeron, no, hay que con la forma de hacer la producción ancestral, que nos vamos a comer al mundo con la quinoa orgánica. Y bueno, nosotros calladitos nomás. Y aquí nuestros investigadores. Por Ure, Marín, radiado en Santa Cruz, estudiado en el Brasil. Silvita, es dos cosas. Tú y yo sabemos que solo dos cosas cambian la vida de las personas. Uno, el Señor, Dios, el más grande que hace de nosotros personalidad. Pero lo segundo, en lo secular, que cambia la vida de las personas para bien. Y este orureño estudia en el Brasil ingeniería agrícola, es pinto mejorador y decide tropicalizar la quinoa. Utiliza quinoa boliviana, quinoa peruana, quinoa ecuatoriana, no sé si colombiana, y obtiene una quinoa que hoy día se empieza a producir en Santa Cruz. Este año ya se ha hecho la primera, digamos, recolección de semillas y comidas a su uso comercial. Y los rendimientos, pues, de lejos son mejores que lo que se da en el altiplano. Ahora, nos debemos alegrar por eso. Sí, por una parte, porque estamos teniendo un nuevo superalimento esta vez en Santa Cruz, el grano de oro. Segundo grano de oro, porque el primero es la soya, por la proteína, pero sí nos debemos preocupar de lo que está pasando con nuestros agricultores en el altiplano, que lamentablemente la están pasando mal, porque, claro, ya no tenemos ese escenario de altísimos precios. Su productividad ha venido bajando y ahí está la quinoa, está estancada, mientras que este nuevo proyecto en Santa Cruz, que va a beneficiar a miles, a decenas de miles de productores, va a ser al final de beneficio también para el mundo, porque vamos a dar alimento al mundo y vamos a tener una quinoa más barata. Además, no será real, no será orgánica, pero vamos a tener un alimento excelente y va a ser más barato para la canasta de alimentos del país. Querido Gary, este es un escenario tan importante el que acabas de poner. No te escucho. Si me pueden ver de tal vez estamos mal. No tengo retorno. Ok, mientras verificamos, por favor, esto internamente, me parece tan importante lo que Gary acaba de poner en el tapete, sobre la mesa, esta opción de no solamente trabajar de manera tradicional, sino de trabajar con otro tipo de mecanismos, de tecnología, a veces satanizamos la ciencia, incluso los mismos cristianos, y eso yo quería que escuche Gary, si pudiera escucharme, qué lástima que algo ha pasado, porque estábamos completamente bien. Hubiera sido, decía que los mismos cristianos a veces satanizamos la tecnología o la ciencia cuando se trata, por ejemplo, de la salud, y decimos, no, 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 Dios me va a curar, me va a curar, cuando hay cosas en la ciencia que pueden ayudarnos. Así que es una importante reflexión. Ustedes seguramente estarán opinando ahí. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos de manera tradicional o dejamos que lo tradicional pueda seguir, pero no depender de eso? Yo creo que eso sería una muy buena opción, no solamente depender de eso. Bolivia ahora viene a ser también la segunda potencia o el segundo país, digamos, que exporta muchísimo más quinoa en el mundo, pero no como podía haber sido, como dice Gary, en este su análisis importante. No sé si ya tenemos que me escuchen o qué pena. Bueno, pero le quiero agradecer, yo sé que le vamos a mandar el link del video y debe estar viendo el punto de vida en vivo. Gracias, Gary, gracias por tu tiempo. Ha sido realmente especial tenerte, hacer esta reflexión que vale muchísimo la pena. Qué importante. Gracias. Gracias.